El equipo lo quería saludar, nos tomamos esta choluleada para que Diego salude a todos los integrantes del equipo Acá lo tiene, toda la semana Pusir en mano, este es mi latina Papá, papá, papá Están todos, están todos, acá lo tienen, ¿eh? ¿Cómo anda, maestro? Bien, bien, un día terrible, feísimo, menos mal que jugamos bajo techo Bajo techo, bajo techo Yo quiero agradecerte en nombre de todos los integrantes del programa, en el mío Yo sé, yo sé el momento además, el momento que estás viviendo, la garra que estás poniendo en este momento Y que vengas a jugar acá Viene Brasil, pero lo pidieron los brasileños Y yo sé que también lo haces por un montón de gente de Argentina que también te está viendo Yo solamente tengo para decirte gracias Gracias por hoy estar, ¿eh? Yo soy el primer agradecido en que te hayas acordado de mí, como siempre Y bueno, vamos a ver qué pasa con estos brasileños Que tienen la Copa del Mundo en las manos Y que nosotros íbamos camino a ella, ¿no? Y que después nos cortaron las piernas, claro Mucha gente me preguntó, ¿van a jugar en serio? ¿Acá se juega en serio? Yo te traslado la pregunta a vos No creo que nadie regale nada en este nivel Tratándose de Beto, de Dunga, de Ruggeri, Maradona Yo creo que nadie regala nada acá Bueno, yo te quiero decir que los brasileños lo primero que dijeron cuando venían acá Y creo que vos lo sabés Todos, pero el ídolo máximo sos vos, Beto, Dunga, todos Taparé el branco, por favor que esté Dios Aunque sea lo queríamos saludar Aunque sea queríamos jugar con él Bueno, es un orgullo argentino ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien Un poquito resfriado, pero bien ¿Cuándo va a salir? Me dijeron que están preparando ya el informe médico Que va a salir próximamente Sí, sí, no queremos decir nada todavía Porque siempre llegan cables de las FIFA Que dos años, que un año, que cinco años Mira, yo te soy sincero A mí ya después del Mundial no me interesa Si es de por vida Pero hay que pelear en un montón de cosas Que creo que ellos se equivocaron Entonces ahí es donde lo vamos a atacar a él ¿Está el doctor Lentini trabajando también con eso? Está trabajando el doctor Lentini Está Marcos, está Volovnikov Hay doctores de afuera también que están trabajando para nosotros Me encanta, me encanta verte bien con Claudia Me encanta verte bien con las chicas Me encanta que estés en familia, que estés bien Porque la verdad te queremos, te queremos Pero te queremos con el alma Lloramos con bola otra vez cuando llorabas ¿Qué es eso? ¿Qué te podemos decir? Te adoramos, ¿qué querés? Pero además, ¿sabes lo más importante? Que te quiere esta gente, te quiere el pueblo Más allá de algún medio de comunicación, de un periodista En el corazón de nosotros que somos el pueblo Por un sacuchito Un sacuchito Pero ¿cuántos sacuchitos hay? No hay que darle bola Esta es la gente, esta es la gente Esta es la gente y vos lo debés ver en la calle En serio, te queremos pero con el alma Más allá de todo Lo que nos has dado no es impagable En serio No, no, yo creo que todo jugador de fútbol Trata de hacer lo mejor para la gente Y bueno, este es el reconocimiento Pero si no fuera así Igual seguiría dándole con toda la pelota Porque ese es uno de los amores de mi vida Bueno, gracias a Edito por venir En serio Se va a cambiar ya ¿Sabe que no juega Mancuso? Juega Burruchaga 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 Lo mandamos encima de uno Ya lo tiene todo armado Bueno, Diego Baradona Ya está acá Vamos Pacho El Copión La primera nota de este programa Ya está Diego Está llegando a Argentina Ya llegan los brasileños El partido en cualquier momento Aquí en Ritmo de la Noche Pacho Copión en la calle Vamos La nota de Granados Y Pacho que copia ¿Qué hace usted los domingos, señor? Los domingos voy a pasear ¿Qué más hace? ¿Vale a comer? A veces A veces ¿Con quién? Con mi señora ¿Qué comida le gusta a usted Que le cocine los domingos a su señora? Gnocchi ¿Y es ir al cine, por ejemplo? Sí ¿Los domingos? No, preferentemente Los días de semana ¿Qué le pasa a usted? Gnocchi 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 Mira, te voy a matar A vos te mato A vos te mato Este es el productor A los dos Los voy a matar La verdad que son terribles La verdad que son terribles Conmigo lo más No, es el mismo amigo Si por culpa de mí estoy acá Hace una vez ¿Se conocen? Fueron novios Uy, ¿a dónde hay que ver? Este fue novia de Nino De... 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 Yo no soy de acá Y a dónde estoy casada ¿Qué cosa? Me la vas a apagar ¿Está fuerte? Ya, muy bien ¿Viste? Escúchame Escúchame ¿Qué te voy a matar? ¿Qué te voy a matar? Esto lo voy a matar Lo mato, lo mato ¿Por qué? ¿Y por qué tú chame después? La gente comenta Claro Claro Entre que digo que fui al dentista Y me ven acá charlando con ustedes Chao 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 Qué grande Pacho el campeón en la calle Y ahora sí Usted puede verlo Diego Por Dios Ya está Diego acá En cualquier momento llegan los brasileños Hoy Tafarel Franco Tunga el capitán de Brasil Bebeto aquí Jugando en ritmo de la noche Fetejando el título Que ganó Brasil El tetracampeonato Ante Argentina Pero partidazo Los irrompibles De la noche Vamos a ver la primera parte Del puente Golpes impresionantes en la cabeza Acá estamos El puente Es la primera parte De los irrompibles De la noche Hola cabezón Se entendió un pomo hermano Con la gorra Vamos a ver Cómo anda este muchacho Ahí va No se le entendió nada Con la gorra Vamos Cuidado arriba El primero ya que cae Terrible el pelotazo Que se come Hola Marcelo ¿Cómo estás? Sí mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero en este momento Sabes una cosa Vengo en representación De todas las mujeres Que las amas Se hacen las madres Porque soy madre Y aunque no lo creas Marcelo Todos dicen Que las mujeres Tenemos mal carácter Que somos las mujeres Pero no Porque yo voy a ganar Y me voy a llevar Y me voy a llevar Y todo Y la video Y todo lo que me da Y lo que me da Y lo que me da arriba Y alguien tiene algún problema ¿Y qué? Está totalmente pirada La señora Mádecaza Vamos a ver cómo anda Ahí va la Mádecaza A ver señora Vamos Despacio Despacio Por favor Cuidado Cuidado Vamos señora Que gana 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 Qué pena que ha hecho gusto Ay patinó mal A ver quién viene Soy el polaco de Avellaneda Me vengo a llevar la nuca Porque no tengo una moneda El televisor El mini componente Y todo lo que venga de Tales Vamos todavía El polaco de Avellaneda Vamos a ver si gana Ahí está el polaco Va a ver si cruza el puente Vamos polaco Lo agarraron en el cerebro al polaco Se pegó Terrible chapuzo del polaco ¿Y este quién es Neustad? ¿Quién es Bernardo? Ahora que puedo hablar Ah Toti No me rompas la cabeza Por el bien de todos ¡Viva Formosa! ¡Vamos Dieguito! ¡Vamos Formosa! Todavía se parecía a Neustad Ahí va el gordo ¡Vamos el gordo formoseño! ¡Vamos que llega! ¡Le tengo fe! ¡Uy! 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 ¡No caos! 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 Soy Cristian de San Martí La luca vengo a buscar Para que los acreedores Me dejen de molestar Eso sí Por favor No me despeinen ¡Vamos Cristian! Todavía que vos podés A ver cómo va Cristian ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 Se cayó casi solito Ahí va ¡Ah! ¡No hubo ganadores! ¡Sin los irlos pibles! ¡En el puente! Tranquilo se lo ve ¿Qué le están tirando cositas? Están tirando cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Masajeó todo bien? ¿Están todos bien en condiciones? Todo bien ¿Diego cómo está? ¿Le hizo un masaje? ¿Bien? El Diego está extraordinario Todo bien ¿Es el mejor masajista Del fútbol argentino Acá Galinde? ¿Es el mejor de todos? No, yo creo que hay que diferenciar ¿No? Que él sea un gran tipo No quiere decir Que sea un buen profesional ¿Lo mataste? No, no, no Él está dentro de los Diez millones No, no Pero trabaja bien Bueno, ¿cómo están? ¿Están listos? ¿Ya todo bien? ¿Han armado alguna táctica? ¿Algo acá no se arma táctica? ¿En un partido de fútbol 4? ¿Cómo se juega? No, no Ya lo tenemos Ya lo tenemos Resuelto Burru va con Con Branco Oscar con Dunga Y yo con Bebet ¿Por toda la cancha? Por toda la cancha Sí Ya Ah, acá Hay que jugar así En esta cancha Y sí Pues el que te queda libre Te vacuna El malo brasileño Que te la dejáis picando La parte goico dijo Que patee cualquiera menos Branco ¿Qué? El más fuerte Que patee es Branco Sí, ya lo sufrí en la Copa América 91 Ah, me acuerdo Copa América 91 Sí, bueno Pero hoy no hay problema ¿Y qué pasa si hay penales hoy? ¿Se tiene fe? Porque si empatan hay penales ¿Se tiene fe? Sí, sí ¿Por qué no? ¿Dónde vas a ir a jugar después? Bueno, de esto De River No, no Después de esta noche No, después de River Después de la selección ¿Ahora dónde? ¿Qué club argentino? Te quedás acá me han dicho No, no Todavía no sé Ahí es una posibilidad Pero tengo también una propuesta del exterior Y bueno Vamos a ver Yo creo que en esta semana Ya lo voy a resolver Muy bien, bueno Galinte, ya hablamos Huguito ahí en el medio Cabeza, felicitaciones por la victoria de esta tarde Espectacular La verdad, feliz estoy con San Lorenzo Estamos muy bien Muy bien ¿Jugamos bien? Muy bien Un equipo barrero Sí, somos... No, de todo De todo, pero bien Hoy Duquesa... Yo con los primeros ¿Eh? Cuidado ¿Cómo? Tengo cabeza como para no tener de todo No, pero bien ¿Dos goles de Brasileño Silas? Sí, que estás por ahí Sí, andabas por acá Brasileño Silas Ya estamos dos puntos de Huracán Lástica que ganó de Huracán No, no, ahí... No es nuestro rival No, no es nuestro rival Bueno, ¿se tiene feo ahí? ¿Acá? Sí, cómo no Aparte, ¿viste la táctica? ¿Te la armó? No, pero es... Es así No, es de Bilardo Es el hombre por toda la cancha Ah, esa táctica de Bilardo Pensé que la habías armado acá No La armé yo La armé yo Pero no está la Burru Burru, esa es de Bilardo Y de Diego ¿Cómo es la mano? Yo me enteré ahora Me dijo Diego Bueno, acá estamos todos Todos en el camarín argentino Así que en instantes El muñeco ahí Está Enoqui El brasileño ahí también Que le estamos tirando Que le estamos tirando Unas cositas Unos rocletes ¿Eh? ¿Eh qué? De apuñado De apuñado rocletes Bueno, vamos Ahí está El confundido Y enseguida llega el fútbol De Argentina Brasil Son dos tiempos de 10 minutos Lo podemos hacer Sí, creo que sí Marta Sánchez Uy, discúlpeme En serio Me confundí con Marta Sánchez Soy fanático de ella Disculpeme, en serio Perdón Larguirucho y Cachabacha Larguirucho ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Eh? ¿Cómo andás? El mío Voxitrazi ¿De dónde te conoces? De Trulala Mucho gusto Tachabacha Mucho gusto Me lloro Suerte Vanesa Vanesa No laburás más con nosotros Bollita ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien ¿Bien? ¿Con orden? Todo bien Jato Jato Bajarla a tomar agua ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Bueno, andamos acá andamos ¿Bien? Sí Iria Kuriaki Donde va a derrama Te felicito Dispita y Chito ¿Cómo le va? Chito ¿Cómo andás? ¿Se acuerdan de mí? Sí, lo acuerdan Chao Bolivia ¿Cómo le va? ¿No se acuerda? Chac Chuck Norris ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí Romario ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Tú te va? ¿Tú te va? ¿Tú te va? ¿Tú te va? ¿Pero estás? ¿Tú te va? Búfalo Bill ¿Cómo estás? No sé si no me acuerdo de vos No sé si Te he visto en miles de películas de buenas historias Búfalo querido ¿Dónde dejaste el caballo? Te confundiste Perdóname Disculpa, ¿sos igual? Ya Doctor Gira Fati Doctor Gira Fati ¿Cómo le va a obtener? ¿Se acuerda de mí? A la flauta Pero hasta flauta Te pones Me pones en una disculptiva Mirá que yo soy apuntado Soy fisonomista Pero No excesivamente fisonomista Déjame rebobinar A ver Rebobinemos Después la editamos No te digo que soy un político Que conocí infinidad de gente Pero en esos 65 años Conocí mucha gente Mucha gente Que dejé de ver Mucho tiempo Sí, sí Soy del partido confundista Siempre estábamos con él Cartulina en mano Es más, lo fundí Lo fundé yo Al partido Y lo fundí también Porque En un momento No damos más Y Nino dijo Y Claudio Bizarroel Dijo No lo hagan más Pero bueno Claudio Bizarroel Exacto Es también del partido Bizarroel Claro, Bizarroel Trabajaba allá en fábrica Claro En Bernal Exacto Entonces si me aparece Bizarroel Yo hace 15 años Que falco de Bernal Siempre cae Bizarroel En todas las notas Si me aparece Bizarroel Sí, lo voy a conocer Sí, quien no lo conoce Pero lo voy a conocer Pero, viste Pero ahora Si me decís que lo describa No puedo Porque se me Se me Las imágenes Se me Viste Se me superponen Exacto Sí, sí, sí Vos estuviste en Bernal En Bernal En veranal En otoñal Estuve en todas Todas las estaciones Pero estuviste en fábrica Bernal Estuviste en fábrica Bernal Sí, prácticamente En papelera O me estás confundiendo Con otros jirafales Puede ser que lo estoy confundiendo Con otros jirafales No, no, yo soy el partido confundista Y de ahí Entonces me Entonces me Yo se lo confundí Con el profesor Me confundiste con el profesor Bueno, disculpe Tengo que tener pinta profesor Tengo que tener pinta profesor Y doctor jirafales Un gusto Buena suerte Discúlpeme Chao Hasta luego Acaba de empezar La noche Exactamente Las 10 y cuarto No importa que hoy se cruce Alguna cámara Porque es imponente Este estudio de ritmo En la noche Yo creo que es el evento Del año Que se ha organizado En un canal de televisión Y no sé si en un canal No solamente en un canal De televisión En muchos lados Un gran esfuerzo Porque hoy aquí Van a festejar Su tetracampeonato En ritmo de la noche Los campeones mundiales De Estados Unidos 94 La selección de Brasil Y hoy aquí Van a enfrentar En un partidazo A la selección argentina De fútbol Con la presencia Del ídolo máximo Del fútbol argentino De todos los tiempos Diego Armando Maradona Impresionante La cantidad de fotógrafos La cantidad de gente Que hay acá Y ya es el momento De presentar A los dos equipos Primero Y quiero Pero que le demos Un gran 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 aplauso A esta selección Que fue uno De los mejores equipos De Estados Unidos 94 Con un fútbol bárbaro Ganaron el campeonato Dejaron la copa En Sudamérica Y hoy Vienen a jugar A ritmo de la noche Por esta copa Amistad 7up Fuerte el aplauso Encabezados Por su capitán Dunga Este es el aplauso Del público argentino Para Brasil Con Dunga Taufarel Franco y Bebeto Cuatro campeones Del mundo Aquí Que juegan bien En esta cancha ¿Cómo ve la cancha? ¿Está bien? Está muy bien La gente Estamos muy contentos De estar aquí Principalmente Es un título Sulamericano Y poder participar De una fiesta Bonita como esta Estamos muy satisfeitos Taufarel 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 Hay que tener cuidado En esta cancha Con los tiros De larga distancia Con los tiros De lejos Un poco chiquita Pero estamos bien Bien preparados Branco Usted juega bien Taufel Aquí están Aquí están Los cuatro jugadores Del mundo Del mundo Mirá Bárbaro Realmente bárbaro Bueno Aquí está Brasil Y ahora sí Encabezado Por Diego Armando Maradona Fuerte el aplauso Para Argentina Aquí están Los cuatro jugadores Argentinos Qué clima La gorrita que entrega Qué clima Clima bárbaro Clima del mundial No se podía esperar otra cosa Brasil-Argentino Me cuento que sí Lo preparaste bien Lo preparaste bien Está bien preparado Bueno, acá están Goico, Diego, Burro y Oscar Acá están todos los fotógrafos Que quieren una foto De los cuatro juntos Con el amigo Galinde ¿Eh? ¿Eh? Acá está ¿Eh? ¿Todos? Venga, ahí está ¿Eh? Todos aquí Diego que lo llama Ahí está con Bebeto Mirá, mirá qué formación Mirá qué selección de Sudamérica Esta Mirá, mirá lo que sería Este equipo Mirá, ahí están Los fotógrafos Y los jugadores De Brasil-Argentina Algo que nos emociona ¿Eh? Qué bárbaro Ahí están todos Ahí están todos Para la foto Ya está todo listo En este estudio El grito de la gente De aliento Aquí están todos Los jugadores Y vamos a presentar A quienes van a jugar Esta noche Aquí en nuestro programa Y les voy a pedir Un fuerte aplauso Para cada uno Vamos a presentar A los dos equipos Que juegan En ritmo de la noche Les recuerdo Son dos tiempos De diez minutos Cada uno Dos tiempos De diez minutos Cada uno Atención Atención con eso Dos tiempos De diez minutos Cada uno Acá Dos de diez Atención Y acá están los jugadores Vamos a presentarlos Les voy a pedir Un fuerte aplauso Para ellos Juegan hoy Y un gran aplauso Para los protagonistas Con el número ocho Capitán de la selección Brasileña Campeona del mundo Fuerte el aplauso Para Dunga Un gran arquero Conquistó el tetracampeonato Para Brasil Número uno Tafarell Hizo un golazo En la copa del mundo Jugó después De la expulsión De Leonardo Y mostró Que también Estaba para titular Fuerte el aplauso Para Franco Y con el número siete Una de las grandes figuras De Brasil En 1994 Todos felices Aquí en Argentina Porque lo creemos Un gran tipo Fuerte el aplauso Para Bebeto Juegan hoy Por Argentina Número veintiuno Campeón mundial En 1986 Hoy Con la número veintiuno Fuerte el aplauso Para Jorge Burruchaga Jugador de San Lorenzo De Almagro Campeón del mundo También Un gran aplauso Para el número seis Oscar Ruggeri En la valla Número uno Un gran arquero Del fútbol argentino Integrante de la selección En Estados Unidos 94 Fuerte el aplauso Para Sergio Goicochea Y con el número diez El más grande De todos los tiempos En nuestros argentinos Diego Armando Maradona Ya están los dos Equipos presentados Exactamente a las diez Y veintiuno Ellos practican un poquito Vamos a la pausa Y después Llega el fútbol De Argentina Brasil Ya volvemos Cierro de la noche Cierro de la noche Acaba de empezar La noche que esperas Y todos juntos Vamos a vivirla Todo está listo ya Las luces y los flash La música especial Hay que sentirla Esta tribuna Cierro de la noche Las diez y veintisiete El partido del año Lo juegan aquí Brasil Argentina En ritmo de la noche Con todos Con todos Con los campeones del mundo Con Diego Bueno pero con todo Acá está Brasil Argentina Son dos tiempos De ocho minutos Cada uno Dos tiempos de ocho Acá está el relato De Troiani Y hoy voy a comentar Yo voy a hablar Como periodista deportivo Hoy comento yo Vamos acá está Gracias Marcelo Pero qué lujo Señoras y señores El país está de pie Todo el mundo Que hoy tiene televisión Está viendo este partidazo Gracias a Dios A Dios le gusta el fútbol Hoy junto En el estudio El ritmo de la noche A todas estas Estrellas máximas Del fútbol Y cómo iba a faltar Diego Armando Maradona El grande Comenzó la fiesta Ahí está Branco Toca rápidamente Para quien para Dunga Dunga para Tafarel Corta bien El crucero El crucero El crucero El crucero El crucero El crucero Va a sacar Maradona Va a sacar Diego Armando Maradona Ahí lo tiene La imagen al grande Saca para Buruzaga La pelota se va Fuera de la cancha Saque de arco Favorable al equipo De Brasil Ahí está Branco Branco toca para Dunga Avanza Dunga Dunga toca para Bebeto Se va Bebeto Avanza Toca atrás para Dunga Ahí está Dunga El campeón del mundo Toca rápidamente Ataca Goico llega Fue para Maradona Ahí está Diego La va llevando el monstruo Sigue Diego El rey Fue que recorta Bebeto Se viene Bebeto Da para Branco Tiró Sacó Goico Chele Queda para Dunga Fuera Lateral favorado El equipo argentino Va a sacar Ruggeri Está para Maradona Pero qué bueno Diego Tiro Diego Rebota en Dunga Fuera 0 a 0 Este fenomenal partido Ahí está Maradona Se la arriba Diego Sigue Diego Tiro Y Tafarel Tafarel ya sacó El primer balazo De Diego Tiro a Burruchaga Se va Bebeto Puede ser el primero ¡Gol! De Brasil Bebeto Bebeto Se lo dedica a su bebé Como en el gol Que hizo en el Mundial Marcelo Ahí está Maradona Toca rápidamente Para quien para Burruchaga Le va a pegar Tiro Arriba del travesario 1 a 0 Gana Brasil Ahí está señores Maradona Bebeto Burruchaga Branco Dunga Pero cómo te vas a ir En televisión Ahí está Bebeto Para el hijo de gol Tiro Y casi viene el segundo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que sobe Bebeto! ¡Qué lindo que estés acá! Lleva la pelota a Maradona Ahí está Diego Se va la pelota afuera Va a sacar el monstruo Diego Toca para Burruchaga La va pisando Burruchaga Sigue Burruchaga para Maradona Está con Dunga La pelota se va afuera Va a sacar Dunga Dunga toca rápidamente Para quien para atafar él Tapar Bebeto En su campo Dunga toca para quien para Franco Corta Maradona Ahí está Diego Se la lleva Maradona Bien tiró afuera Corner para el equipo argentino Va a pedir el tiro de aquí Le va a borrar para el equipo argentino Va a tirar Maradona La hace bien Da para Lugieri Juega para Diego La lleva Diego bien Tira Pega el Dunga afuera Va a sacar Maradona Tiró Burruchaga La pelota rebota En Franco Y va al córner Tira Maradona Corta bien Dunga Ahí está Bebeto Se aleja el peligro para Brasil Bebeto toca la pota para Franco Taquito para Bebeto Para Diego De gol Y la pelota se va afuera Estos son campeones del mundo De verdad ¿Cómo saben mamita querida? Bebeto toca para Dunga Dunga para Blanco Este para Dunga Miren que pelo Parece Usni Toca rápidamente Para quien para Tapar él Juega para Bebeto Juega la pota para Burruchaga Le ha paro Toca de suelo para Maradona Lucha Maradona Que bien Maradona Vamos Diego Maradona Toca para Cabezón Tiró Gol 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 Argentino Argentino El cabezón Espectacular Lo del cabezón Pero que pase que le dio a Maradona Ahí está Dunga Está para Tafanel Está para Maradona Peligo de gol Corta Dunga Está para Bebeto Tiro a Bebeto Gol 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 De Brasil Bebeto Qué buen partido Claro que sí Pero cómo no va a ser buen partido Si están estos fenómenos del fútbol Ahí está Maradona De Comercio Falt Vivo libre Ahí está Burruchaga Está para Maradona Peligo de gol Resta blanco Le queda para Dunga Con capa de Bebeto Ahí está Bebeto Se la va llevando Bebeto Allá al Dordino Gol Gol De Brasil Bebeto Ay lo feliz que debe estar el bebé de Bebeto Hizo tres goles Llama a Vista Carina Gana tres a uno Brasil Tiró Maradona Rebota Va a sacar Maradona Fue para el cabezón Corta Dunga Está para Branco Branco para Bebeto Corta Maradona Ahí está Hoy Cochega Toca la puerta rápidamente para Burruchaga Se la lleva Burro Fue campeón del mundo con Milardo Entra Burro La pisa bien Otro campeón del mundo Con Milardo Cabezón Uderi Juega para Goico Chéa Ahí está Goico Corta bien Branco Tiró No amagó Sigue Branco Sale Goico Chéa Dunga El árbitro cobra falta Tiro libre Sí Marcelo Qué bien que juegan los brasileños en esta cancha Pero claro que sí Saben mucho Es una maravilla Qué grande se juega el fútbol Pero Argentina también tiene monstruo Vamos el público Argentina Argentina Vamos Qué bien Tiró Branco Gol Alalalalalalalalalala Gol De Brasil Branco 4 a 1 Gana Brasil Mamita querida Qué misil Se mueve Aplaudir 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 Porque estos son realmente unos fenómenos Ahí está Maradona También el monstruo El mejor del mundo Lleva Maradona Corta de vento Lucha los dos fenómenos El árbitro cobra Tiro libre Tiro libre Para quien Para Brasil Sí señor Señoras Señores Está ganando 4 a 1 Brasil Va a sacar Dunga Va a sacar Dunga Está Ruggeri Corta bien Ruggeri Otra vez saca Dunga Se la pasa Resta Maradona Le queda para Branco Le queda para Boruchaga Peligo de gol Tiró a Boruchaga Pegó en el palo Y la pelota Se salvó Brasil Ahí está Dunga Dunga toca para Tafarel Tafarel para Branco La pisa bien Branco Toca para quien Para el jugador Gocochega Este para Boruchaga A mitad de la cancha Se va Boruchaga Tiene que retroceder Juega la puerta Para el cabezón Lucheri Corta bien Tafarel Tafarel para Bebeto Bebeto de pala Para Dunga Cabezo Arriba del travesaño Marcelo Son unos fenómenos Muy bien juegan Muy bien Bebeto ¿Cómo define Bebeto? Es un fenómeno realmente Qué lindo que tragas Estas figuras del fútbol Ahí va llevando Branco La va llevando Branco Tiro Y cochea Grande Goico Grande Grande Goico Saca la puerta Dunga Un rebote Está ganando 4 a 1 Brasil Con el ritmo del fútbol Con el ritmo de la noche Hay un rebote Le queda para aquí Para Goico Goico toca rápidamente Se fue la puerta Fuera de la cancha Brasil con el ritmo Argentina también Pate en el ritmo Le tengo fe para que empate Se va Branco Branco toca la puerta Para Tafarel La pelota Se va afuera 4 a 1 Con 3 goles de Bebeto Y uno de Branco Está ganando Brasil Se va Maradona La pista bien Maradona Inventa algo Diego Saque la lámpara La nariz Da para Burrusaga Se la lleva Burrusaga Tiro de zurda Tafarel al lateral Va a sacar Burrus Saca Burrus Cabezazo de quien De Dunga Ahí toca Branco Para Beto afuera Va a sacar De Beto Toca para Tafarel Con el fiel arquero Del campeón del mundo Tafarel para Dunga Dunga para Branco Corta Ruggeri Bien parado Tafara Maradona Ahí está Diego Ese es Diego El grande El fenómeno Tiró golazo Tiró golazo Tiró golazo 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 Y Argentina Diego Armando Maradona El mejor del mundo El que discute a Maradona Que se pegue un tiro En la cabeza De derecha Además con espectacular Ahí está Bebeto Se va Bebeto La va llamando bien Tijo Bombazo de Branco Branco Tira un visil Ahí va llamando Burrusaga Da para Maradona Sigue Maradona La va llamando Diego Sigue Diego Ahí está Diego Tijo Rebota en Dunga Las pelotas de Dunga Ahora Quita Diego El árbitro cobra Corre Tiro de esquina Para Brasil Que se viene Se viene del equipo argentino Tiro de esquina Para Argentina Aquí está Maradona Maradona Lucheri Lucheri Corta Tafarel Bien Cabezón No importa Pasa Carruyeri Gana Cuatro a dos Brasil Está por terminar El primer tiempo Primer tiempo Cuatro a dos Brasil Marcelo Partidazo Fuerte el aplauso Partidazo Es partidazo En este primer tiempo Cuatro Brasil Dos Argentina En el estudio De Ritmo de la noche Cuando faltan 24 minutos Para las 11 de la noche Qué partido Yo realmente no lo creo No puedo creer Todavía me estoy pellizcando Pero bárbaro el partido Cuatro Brasil Dos Argentina Vamos a la pausa Sigue Ritmo de la noche Con todo eso Volvemos Aquí va a comenzar El segundo tiempo A ocho minutos Está ganando La selección de Brasil Cuatro a dos A la de Argentina Estamos en vivo Por supuesto Para toda América Que nos está viendo A través del satélite De Telefe Faltan exactamente Diecinueve Para las 11 Vamos Segundo tiempo Ganar Brasil Cuatro a dos Sí, vamos Con goles De tres de Bebeto Uno de Branco Uno de El cabezón Ruggeri Y uno de Diego Armando Maradona Cuatro, dos el partido Ahí está Buruzaga Da para Maradona Ahí está Diego Armando Maradona Quiere tocar Tiró Rebota la puerta De Buruzaga Y Siete Buruzaga Se fue afuera de la cancha Para sacar Tafarel Toca rápidamente Para quien Para Dunga Dunga para Branco Corta Ruggeri Cuidado para Buruzaga Está Maradona La agacha bien Maradona Toca para Buruzaga Ese es Buruzaga La está llevando bien La pista con dos brasileros Corta bien Branco Se la lleva Branco Qué peligro Si le pega Sigue Branco Tiró Tapó bien Goicoche El árbitro cobra Lateral Favoraba el equipo de Brasil Va a sacar Branco Cuatro a dos Gana Brasil La para Dunga En su campo Tira Dunga Rebota de Maradona Fuera Cuatro a dos El partido Va a sacar La gente de Brasil Que gana el partido Cuatro a dos Más rápidamente Para Dunga Dunga Y la pelota Ataca bien El jugador Goicochea Ahí está Goico Goico Toca para Maradona Ahí está Diego Armando Maradona Juega para Buruzaga Para Maradona Qué bueno Maradona 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 Sigue Diego Y la pelota Va fuera de la cancha Empezó a funcionar Diego En esta vez Esto da por aquí Para Branco Tiro Branco Goicochea Empezó a funcionar Maradona Empezó a funcionar Goico Porque tapó La pota Tiro Dunga Arriba del travesario Empezaron ya A jugar con Toro Los dos equipos Quieren ganar Se enfrentan monstruos Lleva la pelota Maradona Ahí está Diego Armando Maradona Sigue él Ahí está Tiro Y la pelota Se va fuera de la cancha Saca de arco Apavorado El equipo De Brasil Va a sacar Tafarel Tafarel juega para Dunga La tira de Dunga Dunga para Tafarel Da para Bebeto Qué bien toca Brasil Cómo sabe retener Da por aquí Para Dunga Dunga tira hacia adelante Corta Ruggeri en el camino Le queda para Branco La pisa bien Branco Le pegará De derecha No Fica para Dunga Dunga para Branco Branco Corta Ruggeri Afuera de la cancha Marcelo Quiere decir algo No Cómo tocan los brasileños Estoy sorprendido El pelocado casi Para la pota Fuera de la cancha Va a sacar el jugador Ruggeri El cabezón Ruggeri Ahí está Toca rápidamente Para Maradona 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 Tiro Pegó las pelotas Tiro Ruggeri Afuera Arriba del travesario Saque de arco Para Brasil Pelota Pelota Pide Argentina Ahí está Toca la pelota Para Dunga Ahí está Dunga No está viendo Por ritmo de la noche Brasil a Argentina Porte de Fe Lleva la pota Dunga Dunga toca para quien Branco Y la pelota Se va a fuera de la cancha Va a sacar la pelota La gente de Argentina Ahí está Con Cochigal Juega para Burruchaga Se la lleva Burro Pica en el cara Para Maradona Peligo de gol Sigue Maradona Acá hay peligro Da para Burro Tiró Burro Y saca Tafanel Va a sacar Burro Da para Cabezón La puede parar Ahí está el cabezón Corta Blanco Se va a la pota afuera Va a sacar el cabezón Está para Maradona Entra Diego Corta Dunga Da para Bebeto Ahí está Bebeto Tiró Goico Bien Goico Bien Goico Al corre Ahora Brasil Jugando de contragolpe Y claro que sí En esta canchita Sí señor Aunque usted No lo crea Existe el contragolpe Se va a la pelota Saca Goico Chega Ahí va la pota Para Tafanel Ese es Tafanel Juega para Dunga Dunga para Bebeto Tiro Gol Alala querido Gol y gol y gol Y gol y gol Y gol Y gol 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 Del equipo de Brasil Que gana por 5 a 2 Con 4 goles de Bebeto Y uno de Branco Bebeto querido Qué bien jugasa esto Lleva el tiro Lugeri Pegó en el palo La pelota Salvó el equipo de Brasil Ahí está Bebeto Peligo de gol Sigue Bebeto Da por aquí Para Branco Tiro gol Gol Del equipo de Brasil 6 a 2 Gana Brasil Y ahora se vuelve A notar Branco Esta vez no lo hizo Con un sablazo Si no lo hizo Con serenidad Con tranquilidad Cacheteó la pelota Tras un pase de Bebeto Ahí va a sacar Baradona Tiro goico Ataca Tafanel Tafanel para Bebeto Peligo de gol Qué bueno da para Branco Tiro Qué pasó No vale Pasó la mitad de la cancha Pasó la mitad de la cancha Sí señor Bien Cardillo Bien Cardillo Pasa Carruñeri Saca la puesta Para Buruchaga Miró a Buruchaga Arriba del travesario 6 a 12 Está el partido Está ganando El equipo de Brasil Si a usted le gusta el fútbol Que desee No apaga el televisor Ni se le ocurre ir al baño Por favor Si la abuela está descompuesta De la tienda Lleva a Maradona Ahí está Maradona Se la va llevando bien Recomendido en falta Tiro libre Favorado por el equipo argentino Va a sacar Diego Armando Maradona Tiro el cabezón desviado Se fue la pelota Fuera de la cancha Va a sacar Tafanel Ahí está Brasil Señores El campeón del mundo Este es Brasil Va llevando la pelota El jugador Nunca Toca rápidamente para Bebeto Corta Rulleri Da para Maradona Perigo de gol Sigue Maradona Puede ser Tiro a Dunga Sacó la pelota Al córner Tiro de esquina Apavorado por el equipo De Argentina Tira Maradona Tiro a Burruchaga Tafanel juega la puesta Hacia adelante Corta Burruchaga Ahí es tocando rápidamente mal Entra Bebeto La lleva Bebeto Da para Branco Vamos a salir Ciega No llegó Se fue la pelota Fuera de la cancha Va ahí está Burruchaga La lleva Burro La está pisando bien Burro Fue el taquito para Maradona Sigue Maradona Caño a Branco Sin embargo corta Bebeto Le queda para Maradona No puede Entra Dunga Da para Bebeto Rebeto con la pelota Da para Dunga Tiro a Dunga Un rebote Le queda Burruchaga Ese es Burro Acá hay peligro de gol Sigue Burro Tiró Ataca a Tafanel Cabezo a Burro ¡Gol! Argentino Ahora gana Brasil 6 a 3 Burruchaga Abre una esperanza Para el equipo argentino No es mucho 6 a 3 En esa canción Esto no es Inglaterra Pero bien Diego Por ahí No te la cobraban Si vos sos un fenómeno Diego Hasta un gol con la mano Podés hacer Sí, para la pelota Maradona Fue rápidamente para Burruchaga Corta bien Bebeto Se fue afuera de la cancha Burruchaga para Maradona Ahí está Maradona 6 a 3 el partido Luce que toca Para quien para Goico Llega Ese es Goico Tiro Goico Corta a Branco La pelota de la izquierda Para Bebeto Ahí está Bebeto Tira Bebeto Afuera de la cancha 6 a 3 Gana Brasil Ahí está la pelota Vamos las pelotas Este le fue ¿Qué hace el ritmo acá? Ahí está Maradona Se la lleva Maradona Puede ser Tiro un rebote Le queda a Diego Vamos grande Ahí la tiene empapada La camiseta a Diego Cuidado Cuando se le moja la camiseta Diego Empieza a funcionar Se va a la pelota Para el cabezón Andrulleri Ahí está el cabezón Tiró Afuera de la cancha Respira un poquito Marcelo ¿Querés decir algo? Ahí está Branco Un rebote Va a tirar Tiró Saca la pelota Perdona mejor Que estoy mirando el partido Como un hinchama Pero como no Yo aguanto Tranquilo Ringo aguanta Marcelo Ahí está Le queda para Maradona Ahí va el grande El mejor del mundo Tiró afuera de la cancha Ahí está Frente a Brasil Maradona Esto saben de verdad Ahí está Arulleri Corta le queda para Bebeto Me meto Me meto Tiró Dunga Y mira al cielo Dunga Acabo diciendo Ay que gol Te perdiste Carido Ahí está Maradona Que he perdido Tiro Maradona Gol Gol Argentino Maradona 6 a 4 Está el partido Ay 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 Por favor Las ambulancias De Cipe Las ambulancias De emergencia Que tienen Los viejitos Porque este va a ser Un partidazo Una final Realmente increíble Va a sacar Branco 6 a 4 El partido Saca Branco La para Bebeto Tiró Rebota Arangoico Avanza Diego Resta Branco Que lindo Que lindo Que lindo está el partido Yo le veo el rostro A todos los jugadores Y tienen cara Y tienen cara de ganar Bebeto se ríe pensando Ahí va Se va la pelota Fuera de la cancha Va a sacar Va a sacar Va a sacar la pelota Va a sacar Branco Saca Branco La para quien para Dunga Ahí está Dunga Toca para Bebeto Tocó para Branco Y sacó Mirá la cara de Branco Se lamentó Cuando se la sacó Oico Qué lindo partido Nadie quiere perder Ahí va a sacar Branco Lo está marcando Bustanga Firo Dunga Está con Oico Al contra Maradona Maradona Qué lástima Diego Afuera de la cancha Ahí va Bebeto La está llevando Bebeto Toca rápidamente para Dunga 6 a 4 Gana Brasil Los campeones del mundo Están ganando Señoras, señores El público tiene que aplaudir El público tiene que aplaudir A estos fenómenos Ahí está Bebeto Bebeto Gol y gol y gol Y gol y gol Gol y gol y gol y gol Bebeto Todo el mundo te aplaude Porque el ritmo de la noche Se ve hasta en Tokio Es impresionante Qué fiesta es esto 7 a 4 el partido 7 a 4 está ganando Brasil Con 4 goles de Bebeto 5 de Bebeto 5 de Bebeto Ahí está Boruchaga Señoras, señores Está por terminar esta fiesta Se van a retirar con lujo Los campeones del mundo Ahí está Bebeto La para Dunga Dunga para Branco Bebeto Arriba del travesario Creo que fue la primera Ahí está Goico Chega Se termina esta fiesta Señoras y señores Va a terminar Terminó Ganó Brasil 7 a 4 Marcelo Se abraza Con Ruggieri Con Ruggieri Con Branco Maradona Con Tafaré Dunga Con Buruchaga Todos se abrazan Voz Y ritmo De la noche Junto A estos Fenómenos Del fútbol Adelante vos Marcelo Gracias Jorge Aquí está el abrazo De todos los jugadores Fuerte pero fuerte El aplauso De todos los argentinos Para Brasil Y para Argentina Es fuerte fuerte Acá Fuerte Si me bajás la música El capitán De la selección campeona Del mundo Dunga Va a decir Unas palabras Si podemos charlar Con ellos En el vestuario Pero creo que Es bueno que los Puchemos todos Antes de todo Queremos agradecer A bella festa Que nos prepararon Una cosa inédita Dois países Que todo mundo Fala Que tem una grande Validad Mostraron hoy O grande amor Que un país Tem pelo otro Y todos Comemorando juntos O campeonato Que o Brasil Ganhou Acho que Isso é mais Uma prova De verdadeiros Profissionais Y acredito que Nós dentro de campo Tenham feito Uma boa apresentación E vocês A parte mais bela Do espetáculo Obrigado Brasil e Argentina Gracias Maestro Ahora charlamos En el vestuario Ahora hablamos En el vestuario Hablamos allá En el vestuario Gracias Fuerte el aplauso Para Brasil Juegan bien Juegan muy bien Acá Aparte Si no tomas las marcas Chau te matan Y ellos Definen un perón Además saben jugar En la playa En espacios reducidos Realmente juegan muy bien Los que no sabemos Jugar a la playa Somos nosotros Pone playa acá Gracias Deguito Ahora charlamos En el vestuario Gracias Vamos a la pausa Enseguida Revivimos todos los goles Toda esta victoria De Brasil ante Argentina Aquí en Ritmo de la Noche El partido del año No me faltan 8 minutos Para las 11 Ya volvemos Gracias No sé a quién Adiós Por haber Bueno No sé Haber hecho que este partido Se juegue acá en Ritmo de la Noche Ya volvemos Hasta luego Chau Ritmo de la Noche Ritmo de la Noche Para sentirnos cerca así Para bailar Para reír Para gozar Ritmo de la Noche Ritmo de la Noche Ritmo de la Noche